¡Hola niños! ¿Cómo están? Hoy volvemos con la serie El Reino de Dios. Ya estamos en el capítulo número 2. Tenemos a las reinas que somos nosotros, a nuestra rey y a la niña Lady. ¡Hola! Bienvenidos a esta clase bíblica de esta serie El Reino de Dios. Hoy vamos a aprender el Reino de Dios. ¿Es cómo? ¡Ah! Lo veremos más adelante. ¡Sí! Primero vamos a orar. A ver, ahí en sus casitas vamos a cerrar los ojos y le vamos a dar gracias a Dios por este día. Y le vamos a decir que nos bendiga, que nos cuide, ¿verdad? Bueno, Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias porque tú nos amas. Tu palabra dice que con amor eterno tú nos has amado. Queremos pedir tu bendición, tu cobertura, Señor. Dios, que guardes, que cuides a cada niño ahí en sus casitas, ahí donde están, Señor. Sea tu bendición con ellos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¡Qué linda esta serie, ¿verdad, niños? Del Reino de Dios. Ustedes aprendieron con la niña Paola que en un reino había qué. A ver, ¿quiénes se acuerdan qué había? Por aquí tengo un rey. Reinas y princesas también. Y dice que un reino tiene un territorio. Ese es un mapa. Sí, tiene un territorio porque el rey gobierna sobre ese territorio y bajo las personas que viven en ese reino. Pero también el rey, ¿saben qué? Cuida ese territorio y tiene soldados a su cargo para velar y vigilar a todos los que viven en su reino. Ese rey cuida ese territorio. Pero nosotros también tenemos un rey, ¿verdad? Que es el rey de reyes y señor de señores que nos cuida y nos protege a nosotros. Por eso queremos aprender del reino de Dios. Bueno, ahora vamos a adabar al Señor. Aleluya, Cristo, príncipe de paz. Aleluya, Cristo, príncipe de paz. Aleluya, dame gloria al rey de reyes, gloria. Aleluya, dame gloria al rey de reyes, gloria. Aleluya, Cristo, príncipe de paz. 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 Bueno niños, ahora nos toca aprendernos el versículo bíblico de hoy. Bueno, aquí tenemos a este rey que nos va a enseñar lo que la palabra hoy nos va a hablar. A ver Esteban, ¿qué tienes ahí? Mateo 6.33 Muy bien, vamos a ver qué dice Mateo 6.33. A ver Esteban, ¿qué dice? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6.33. Bueno, vamos a repetirlo de nuevo, ¿qué te parece Esteban? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6.33. Ah, Mateo 6.33 nos está diciendo algo. ¿Qué tenemos que buscar? El reino de Dios. Ah, y dice mal, ¿buscar cómo? Primeramente. Primeramente el reino de Dios. ¿Saben niños que buscar significa un esfuerzo? ¿A cuántos de ustedes se les ha perdido un juguete? Ay, sí, a mí se me ha perdido algo también. Bien, ¿y qué hacemos cuando se nos pierde algo Esteban? Buscamos. Buscamos, ¿verdad? No nos quedamos ahí sentados esperando que nos llegue ahí. No, buscamos y buscamos. Y esto requiere un esfuerzo, ¿verdad? Y a veces nos cansamos también porque no encontramos aquello. Pero al final lo encontramos. Entonces, el versículo dice, más buscar primeramente el reino de Dios. Es decir, lo primero que nosotros debemos hacer es buscar del reino de Dios. Ay, qué lindo. ¿Y cómo buscamos el reino de Dios? Lo buscamos en oración. Lo buscamos leyendo la Biblia. Lo buscamos yendo a la iglesia. Bueno, ahorita ustedes no pueden venir por la pandemia. Pero sí pueden ver los videos de las clases bíblicas. Sí pueden ver los cultos desde sus casas, ¿verdad? Ah, muy pronto vamos a estar los niños en la iglesia también. Vamos a repetir de nuevo el versículo. Ustedes ahí en sus casas, con voz bien fuerte, lo vamos a decir. Uno, dos, tres. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6.33 Bueno, niños, llegó el tiempo de la enseñanza bíblica. Bueno, estábamos en la introducción viendo el reino de Dios es semejante a. ¿Qué nos dirá la palabra acerca de eso? Bueno, vamos a buscar la palabra en la Biblia. Recuerden, la Biblia es la palabra de Dios que está dividida en dos partes. Entonces, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Nuestra clase de hoy está en el libro de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. En Mateo 13, en el capítulo 13 y el versículo 44, tenemos una historia, una parábola. Jesús le gustaba hablarle a la gente, enseñar por medio de las parábolas, que son figuras, que era algo de acuerdo de la naturaleza, para que la gente pudiera comprender mejor. Entonces, él nos está enseñando esta parábola que dice, Con el reino de Dios pasa lo mismo que con un tesoro escondido en un terreno. Cuando alguien lo encuentra, lo vuelve a esconder y después va muy alegre. Vende todo lo que tiene para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. También nos dice, el reino de Dios también se parece a un comerciante que compra joyas finas. Cuando encuentra una joya valiosa, vende todo lo que tiene y va y la compra. Bueno, qué enseñanza tan linda nos está dando. Nos está hablando de cosas muy valiosas. Un tesoro y una joya. En otras versiones, la Biblia nos habla de una perla, que es un comerciante de perlas. Ay, niños, ¿ustedes saben cómo se forma una perla? A ver, ¿alguno sabe cómo se forma una perla? No. Bueno, una perla se forma en una ostra. Dentro del mar encontramos estas ostras. Ahí, en lo más profundo del mar. ¿Qué sucede? Cuando estas ostras están en el mar, ellas están así, cerraditas, muy cerradas. Pero sucede que en algún momento le entra un granito de arena chiquitito ahí dentro. Y esa ostra ahí se empieza a incomodar con ese granito de arena. Y ella empieza a soltar una sustancia. Bueno, le voy a poner un ejemplo. ¿Alguno de ustedes se han caído y se han raspado un brazo, una rodilla o algo? Bueno, yo sí, me he raspado las rodillas. ¿Y qué pasa? Botamos sangre, pero también soltamos una sustancita ahí y se nos va haciendo un granito, ¿verdad? Y ese granito nos cubre ese raspón hasta que se nos sana. Bueno, lo mismo sucede con esa ostra. Cuando le entró ese granito de arena ahí adentro, ella empieza a soltar esa sustancia que se llama nácar. Y empieza a cubrir ese granito hasta formar una perla preciosa. Esas perlas son de mucho, mucho valor. Esa piedra, dice, que dura aproximadamente unos 10 años para formarse esa perla. Por eso cuestan mucho, valen mucho dinero. Valen mucho dinero tener una perla preciosa. Por eso el comerciante andaba siempre buscando perlas, dice la palabra. Ahora, él buscaba perlas para vender, pero solo andaba buscando también una muy importante, dice la palabra ahí, que cuando él encontró esa perla preciosa, él quería, ¿qué quería hacer? Comprarla y llegó con su dinero, pero ese dinero no le alcanzaba. Ay, no le alcanzó el dinero para comprar esa perla. ¿Saben qué tuvo que hacer niños ese hombre? Dice la Biblia que vendió todo. Vendió su casa, vendió sus terrenos, todo lo que él tenía, se despojó de todo para poder comprar aquella perla. Cuando él vendió todo, ahora sí tenía bastante dinero y se adueñó de la perla preciosa que tanto él quería. Ah, y la otra enseñanza, niños, nos dice la palabra que también el reino de los cielos es como a un hombre que estaba ahí en un terreno y resulta que él se va encontrando un tesoro. Dijo, soy mucho dinero, perla, uy, mire. Y ese hombre dijo, ay, no, yo voy a esconderlo, voy a esconderlo, porque esa propiedad no era de él. ¿Y saben qué hizo él también? Fue y vendió su casa, fue y vendió su terreno, fue y vendió todo lo que tenía para comprar el terreno donde estaba el tesoro. Y cuando él compró ese terreno, ya fue dueño del tesoro. ¡Ah, qué lindo! Estos dos hombres hicieron algo, niños. Vendieron todo, se despojaron de todo lo que ellos tenían para obtener la perla y él para obtener el tesoro, nos está diciendo la palabra. Que el reino de Dios es semejante a estos, a un tesoro escondido, es semejante a una perla preciosa. El reino de Dios tiene mucho valor, el reino de Dios es importante y nosotros debemos anhelar el reino de Dios. Ay, niños, pero solo hay una forma en que nosotros podamos llegar al reino de Dios y es a través de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Es a través de Jesús. Bueno, pero también hay que examinar nuestro corazón. ¿Cómo estará nuestro corazón? Nuestro corazón tiene que estar limpio. Sí, tiene que estar limpio para que nosotros podamos ir al cielo donde está el Señor y ser partícipes del reino de Dios. A ver, ¿cómo está este corazón? Yo le veo unas manchitas por ahí. ¿Qué será lo que tiene? Ay, vea, este corazón por aquí tiene una manchita que dice mentira. Ay, ¿la mentira qué es, niños? Pecado y nos aparta de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitar la mentira de nosotros, quitar esa mentira, ¿verdad? Debemos orar y decirle al Señor Jesús que saque todo lo que hay en nuestro corazón. Ah, ¿qué hay por aquí? ¿Qué dice? Robo. ¿Será que nos dejamos el vuelto de papá y mamá cuando nos manda la pulpería? ¿O será que vimos el borrador o el lápiz de la compañera o el compañero que es más bonito y me lo dejo? Ay, ¿qué será? Cualquier cosa que nos dejemos que no sea de nosotros, es robar. Tenemos que quitar el robo. ¿Qué más tiene ese corazón? Desobediencia. Uy, cuando desobedecemos a papá y a mamá, desobedecemos a la maestra, a los adultos, debemos de quitar de nuestro corazón la desobediencia. ¿Qué más hay? Pleito. Ay, ¿nos gusta pelear? No, no tenemos que pelear, tenemos que quitar el pleito de nuestro corazón. ¿Qué más? Envidia. Ay, envidia. No podemos ser envidiosos, debemos de ser agradecidos con lo que el Señor nos da. Tenemos que sacar la envidia, no podemos andar envidiando los juguetes de nuestros amigos, no podemos envidiar las cosas de los demás, sino ser agradecidos con Dios con lo que tenemos. Entonces, quitamos la envidia. Entonces, quitamos la envidia. ¿Y qué nos queda? Ay, enojo. Uy, quizás somos muy enojones. No, no, también hay que quitar el enojo de nuestro corazón. Y cuando quitamos todo eso y ponemos al Señor Jesús en nuestro corazón, nuestro corazón va a estar alegre. Sí, sí, alegre. Sí, sí, porque el Señor Jesús es el que tiene que habitar, tiene que morar en nuestro corazón. Sí, ¿cómo hacemos eso? Cuando le decimos al Señor que venga y de entre a nuestro corazón, sí, que venga y de entre a nuestro corazón. De esa forma, nosotros vamos a poder llegar al reino de los cielos. Es a través de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Para poder llegar al reino de los cielos, es a través de nuestro Señor Jesús. Jesús, ¿por qué? Jesús se parece a uno de estos hombres. Estos hombres vendieron todo lo que tenían, se despojaron de todo lo que tenían para obtener. Uno, el tesoro, otro, la perla preciosa. Pero Jesús se despojó todo él. Él vino, nació, creció y murió en una cruz para limpiarnos a nosotros de todo pecado, para que nuestro corazón esté limpio. Jesús se dio todo, todo por nosotros. Nosotros para Jesús somos como esa perla preciosa. Entonces, el único camino para llegar al cielo es a través de Jesús. El único camino para el reino de los cielos es a través de Jesús. Le tenemos que decir a Jesús que Él venga y more en nuestro corazón, que nos perdone nuestros pecados, que nos limpie. Y somos parte del reino de los cielos. ¡Ay, qué lindo! Ustedes le van a dar ese lugar al Señor Jesús, ¿verdad? Al Señor Jesús en el reino de los cielos. ¡Qué lindo! Bueno, niños, entonces, Jesús tiene que ser el primer lugar en nuestra vida. El versículo de hoy que aprendimos en Mateo 6.33 nos decía que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Verdad, Esteban? Lo aprendimos con Esteban. Entonces, Jesús tiene que estar en primer lugar en nuestra vida. En primer lugar. Siempre Dios tiene que estar en primer lugar. Eso es buscar. Dios en primer lugar en nosotros. Pero vamos a ver, niños, vamos a ver algunas cosas de nosotros en nuestro diario vivir. ¿Cómo están? Aquí tenemos el primero, el segundo y el tercer lugar. Dios tiene que estar en primer lugar. ¿Dónde tiene que estar Dios? En primer lugar. A ver, ¿qué tenemos aquí? Leer la Biblia. Ah, tenemos que leer la Biblia. ¿En qué lugar debería estar leer la Biblia? ¿En primero, en segundo o en tercer lugar? A ver, ayúdenme. ¿En qué lugar? Muy bien. La lectura de la Biblia debe estar en primer lugar. Así buscamos el reino de Dios. Vamos a ver, ¿qué hay por aquí? ¡Tarán! ¿Conocen eso? Ah, es un control. ¿Dónde deben estar los juegos, en el teléfono, en el internet. ¿En qué lugar debería estar en nuestras vidas? ¿En primero, en segundo o en tercer lugar? Ah, no, Esteban se equivocó. Esto no va en segundo lugar. Esto va en tercer lugar. Yo sé que a los niños les gustan mucho los juegos. Pero los juegos tienen que estar en tercer lugar. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? La oración. ¿En qué lugar debe estar la oración en nuestras vidas? ¿En el primero, segundo o tercero? Muy bien. En el primer lugar. Vamos a ver, ¿en dónde deben estar hacer las tareas? Ahora que inició el curso lectivo y les van a dejar tareas. Pero también nuestros papás a veces nos dejan tareas. Barra la casa, ayude a acomodar ropa. Ah, esas también son tareas. Niños, ¿en qué lugar debe estar hacer las tareas? ¿Primero, segundo o tercero? Muy bien. En segundo lugar tienen que estar hacer las tareas. Ahora, ¿qué se llama esto? Las redes sociales. Ay, me gusta estar metido ahí viendo videos en YouTube. Me gusta estar ahí en Instagram, en el WhatsApp. Bueno, en Facebook no, porque los niños no pueden tener Facebook, ¿verdad? Porque los Facebook no son para niños, son para mayores de 12 años. Pero sí, las redes sociales, ¿en dónde deben estar? ¿En primero, segundo o tercer lugar? Sí, en tercer lugar las redes sociales. Muy bien. Y nos queda otro. La familia. La familia. ¿Dónde debe estar la familia? ¿En primero, segundo o tercer lugar? La familia debe estar en segundo lugar. Así, niños, nosotros tenemos que priorizar las cosas de nuestras vidas. Tenemos que buscar qué va en primer lugar, qué tiene que estar en segundo, qué tiene que estar en tercero. Estos hombres priorizaron. Para ellos era importante el tesoro y la perla, que es lo que nos está enseñando la palabra. El reino de Dios es en primer lugar. Dios tiene que estar siempre en primer lugar de nuestras vidas. Siempre en primer lugar. Nunca se nos puede olvidar orar, leer la Biblia, porque eso nos hace crecer espiritualmente. Eso es buscar el reino de Dios. Eso es buscarlo. En segundo lugar está nuestra familia. Compartir en familia, almorzar juntos, desayunar, ir de paseo. La familia es importante y tiene un lugar especial. Y ya después los juegos y la tecnología, eso va después. Pero primero Dios, segundo la familia y hacer las tareas. Ay, qué lindo, niños, que Dios siempre sea el primer lugar de nosotros. Eso es buscar el reino de Dios. Es que Dios sea el primer lugar. Así que hoy aprendimos que el reino de Dios es como estos hombres. Esa perla preciosa, este hombre que buscó la perla preciosa y se despojó de todo. El que quería el tesoro también se despojó de todo. Siempre nosotros vamos a querer las cosas valiosas, ¿verdad? Siempre vamos a querer lo que vale. Siempre vamos a querer. Pero nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar. Porque nosotros para Dios también somos como perlas preciosas. Somos esas perlas que nos cuida. Él es nuestro rey. Nosotros pertenecemos a este reino. No es un reino invisible. Es un reino invisible. Y por medio del Señor Jesús nosotros pertenecemos al reino de Dios. Al rey de reyes y señor de señores. Que nos cuida, que nos ama, que nos protege. Qué lindo, ¿verdad? Es estar en el reino de los cielos. Ah, pertenecer a este reino. Y bueno, niños, ya llegó la hora de despedirnos. Muchas gracias por vernos. Los queremos mucho. Besos desde muy lejos. Virtual. Vamos a orar, niños. Ceremos nuestros ojos y digamos. Señor Jesús, gracias por esta espiedita virtual que tú nos has dado, Señor. Gracias porque pudimos escucharla. Y, Señor, bendícenos por medio de tu palabra. Gracias, Dios, por todo. Y te pedimos que siempre estés con nosotros, cuidando a nuestros seres familiares, a nuestros seres amados. Amén y amén. Nos vemos el próximo sábado. No se les olvide, a las 3 de la tarde. Muchas bendiciones. Muchos abrazos. Y muchos besos. Chao. Chao, niños. Adiós. Chao.